Voy a trobar con caballo, hago trobas a granel Como yo lo quiero tanto y me voy de luna y miel Son las abejas soldados con su billetera llena Aparte de coger miel, trabajan en la colmena Esa es una enseñanza que tienen en el enjambre Trabajando diario en grupo para no aguantar hambre Observen a Mantequillo que la misma imagen es Se cree toda una reina y solo un zangano es Yo pensé que era el caballo a base de simpatía Y que quería chuparse hoy todita la miel mía Recuerdan la abeja maya, yo se las enseño acá Este pobre es José Miel, va buscando a la mamá Ya veo un montón de abejas, el grupo se consagró Pues son las hermanas mías y el zangano soy yo Tienen el mejor producto, pero no tienen billetes Toda la vida con polen y se mueren de diabetes Y tienen una ventaja, así es que yo la destaco Se mueren de jovencitas y sirven de afrodisiaco Y adivinan el futuro, leen la mano y su raya Porque vienen desde lejos y son la abejita maya Este grupo de abejas ya me dañó la parranda Fuera la abeja con nadie que me dañó a mí la tanda Esos son los congresistas durmiendo en tiempos de ocio ¿Cuál de todos más abeja va a encochinar un negocio? Pero ahí están las abejas, espero que usted me entienda Con aviquia más de uno lo dejaba sin vivienda Yo soy una abeja de esas, observe con atención Aunque soy culichupao, hoy te clavo el aguijón